El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia convoca el concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. Los niños, niñas y adolescentes interesados deben realizar un video expresando su opinión acerca de la explotación sexual infantil y la trata de personas. Pueden participar en las categorías infantil de 8 a 12 años de edad y adolescente de 13 a 17 años. Deberán realizar un video con duración de 90 segundos o bien de un minuto y medio. El material deberá ser enviado antes del 1 de julio al correo electrónico violenciafamiliar.gov.mx, anexando nombre completo, título del video, edad y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, municipio, así como nombre completo y número telefónico de padre, madre o tutor. Del 2 al 5 de julio, el organismo asistencial seleccionará los tres videos finalistas de cada categoría, mismos que serán publicados en la página oficial de Facebook, Cedif Tlaxcala, para que el público vote por su favorito del 8 al 10 de julio. Los videos ganadores serán aquellos que más se apeguen al tema del concurso. Los autores recibirán un regalo sorpresa y asistirán a una ceremonia de premiación. Este concurso busca establecer la importancia de poner en práctica medidas de prevención, además de sensibilizar a la población sobre los factores de riesgo en los temas propuestos. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 012464650440 ext. 224 y 244. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.